¡Bienvenidos! ¡Esto es el ring de Free Fire! El robo y más allá, llega Iron Star y Lady Shami en contra de dos marapas, llamados Tigre, Dorado y Frenadon Breeze. El robo y más allá, llega Iron Star y Lady Shami en contra de dos marapas, llamados Tigre, Dorado y Frenadon Breeze. ¡Cuidado! ¡Y lo manda! ¡Y lo sube el público! ¡Así es como contraataca, pero frenada por la reina del ring! ¡Cuidado Lady Shami! ¡La tira en tijera y la parte en moto! ¡Está del estado iléctrico! ¡Pero cuidado! ¡¿Qué está pasando?! ¡Los barcas! ¡Los barcas son de regreso! ¡No puede ser! ¡El hilo lo más grande de la lucha libre! El contratigre dorado y venla del ring que acaba con ello... Uh! Eh?! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!